A3 Player Premium estrena este domingo 27 de febrero La edad de la ira, serie basada en la novela homónima de Nando López. La producción aborda las dificultades que afectan a los adolescentes a través de la historia de Marcos, un joven homosexual que presuntamente asesina a su padre. Manu Ríos apunta que la homofobia y el machismo están muy presentes en la historia y señala la gran cantidad de casos de adolescentes con ansiedad y depresión. Los adolescentes a día de hoy no lo tienen nada fácil, ni los adultos y los adolescentes tampoco. Ya se ven muchísimos casos de adolescentes con ansiedad, depresión, suicidios, hay que prestar atención a esto. Amaya Berasturi, quien encarna a Sandra, explica que la producción pone de relieve la necesidad de otorgar a los adolescentes un espacio de expresión. Y apuntan que los espectadores se van a encontrar una historia muy cruda y muy realista, que consta de cuatro capítulos de 50 minutos de duración.